Muy buenas a todos, esto es TheWarsOff ¿Alguna vez has querido tener una tienda con enanos? ¿Alguna vez has pensado que unos enanos podían tener una tienda? ¿Por qué querrían tener una tienda unos enanos? Bueno, pues el caso es que este juego va básicamente de que estos enanos de aquí que van a montar una tienda Y en esa tienda la única opción que quieren es ganar mucho dinero, pero no para ellos, no Lo quieren para atraer a un gran dragón y así poder tener un dragón Así son los enanos Ah, y solo por fastidiar a los elfos, ¿sabes? ¿no? Esta guerra típica entre nanos y elfos Bueno, el caso es que yo ya he empezado con el jueguecillo, he intentado comenzar de nuevo Pero me ha sido prácticamente imposible Así que he avanzado muy poquito, así que os explico un poquito Bueno, en el juego trata básicamente lo que os he dicho Aquí esta panda de enanos ha montado una tienda solo por el hecho de tener aquí arriba un montón de oro para atraer un dragón Y una vez que tengamos un dragón, pues básicamente eso será el final del juego, ¿no? El, 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 el finish, ¿no? Es decir, recompensa, un dragón espera y tengo que conseguir para eso 150.000 de oro Dirás, bueno, ¿y cómo consigues todo eso? Bueno, pues después de hacer un pequeño tutorial Básicamente el juego es como algún otro de una temática así que hemos subido parecido En plan de ir avanzando con misiones chiquitillas Es decir, tenemos ahora mismo, eh, tres enanos Empiezas con este, que es el rey, ¿vale? Que es el que te va mandando hacer las misiones ¿Vale? Ese es el primero Luego pasamos al segundo que sería este Este es el que fabrica cosas para vender a toda esa gente ahí que parece como fantasmillas que van purulando Pues nosotros fabricamos con los materiales que nos traen de la mina Que la mina es esta de aquí Dices tú, enano, a la mina La mina funciona de la siguiente manera A ver, el tío va ahí picando, pum pum y va consiguiendo Y como veis, tiene una barra de estamina Conforme va haciendo cosas o le van dando golpes La estamina se le va acabando Dicho esto, si la estamina se le acaba del todo De todo lo que hemos recogido Perdemos, eh, recursos aleatorios Y volveríamos a nuestra base con los recursos que no hayamos conseguido perder del todo Entonces siempre tenemos la opción de darle aquí a huir ¿Vale? Por si vemos que va a pillar demasiado Es tal, tres, uno Me voy Porque lo mismo acababa y llegaba Pero prefiero quedarme con todo lo que nos ha traído, ¿no? La zona de materiales es aquí Todo esto son materiales que nos va trayendo de la mina Poco a poco vas recuperando la resistencia Y le puedes volver a mandar cuantas veces quieras Si quieres que sale más rápido, le das aquí una jarrita de cerveza Y él solo piqui, 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 piqui Y se pira Bien, ¿qué podemos hacer con estos enanos? Porque claro, ellos van Nuestros materiales Con lo cual aquí Con este, que es la estación de herrero Podemos fabricar cosas Por ejemplo, quiero hacer Eh, yo que sé Eh, unos guantes ¿Tengo para hacer unos guantes? Sí, porque aquí arriba a la izquierda, como veis Pues nos sale todos los materiales Y dijéramos lo que necesita y lo que te da Vale, las estadísticas que te da Y los materiales que necesita Entonces tú lo haces, ¿no? Y el tiempo que tarda en fabricarse Tú lo haces Y una vez que lo hagas Tienes que recogerlo de aquí No se recoge otro lado Sino de aquí Y te puede salir Tanto verde, azul, morado o naranja Evidentemente Bueno, incluso blanco también, ¿vale? Perdón, blanco sería Que es el más fácil Blanco, verde, azul Morado y naranja Esto sería El... Como en todo juego de rol Y cosas de estas Pues el... La calidad del arma Entonces en este caso Nos ha tocado blanca Lo pondríamos en la mesa Y tenemos que ponerle Un precio, ¿no? Entonces, el precio Que nosotros creamos Yo, por ejemplo Se puede ver un poquito más arriba Aquí nos pone arriba Que, por ejemplo El último se vendió por 65 Bueno, no he llegado A cambiarle el precio Con lo cual Pues... Hazte otro guante, por favor Es que me queda un poco... Me queda ahí un poco... ¿Eh? Venga Hacemos otro guante Calidad blanca Lo ponemos aquí Y le ponemos, por ejemplo A 70, ¿no? Es decir El último lo conseguimos vender Por 65 Pues yo ahora lo pongo a 70 ¿Qué ocurre si lo ponéis más caro? Pues aquí hay uno Que lo mira Lo ve, tal Y... Ojo iconito ¿Vale? Aquí abajo a la izquierda No van a salir iconos Este es que... Que lo veo un poco caro Sanfada Pero se los lleva Entonces dices Bueno, pues hasta ahí Nice Tú... Sigue yendo ¿Vale? Bueno, pues el tío va a la mina Tú vas recogiendo Pum, pum, pum Vas así la cosa Va funcionando Y vas vendiendo cosas Y vas consiguiendo oro Cuando consigues 350 Puedes desbloquear Esta zona de aquí Esta zona de aquí Es la estación de supervivencia Conforme vas avanzando Te van desbloqueando cosas Y aquí, pues bueno Tenemos otro montón de cosas Para vender Las zonas que fabrique este Se venden aquí Las que fabrique este Se venden aquí Y ambas cosas Se pueden vender aquí ¿Vale? Entonces, misiones Que nos van dando ¿No? Pues ve a buscar Hacer una tienda de nivel 2 Perfecto Pues ya está Listo Ha aumentado la tienda Y aquí nos va poniendo Vende 20 artículos Vende Mira, por ejemplo Ni me acordaba que estaba este aquí Ha acabado hasta el final Con lo cual, victoria Le digo que vuelva Y me trae materiales Inventario del minero Inventario del almacén general Perfecto Dicho esto Puedes coger materiales de aquí Que no vayas a usar Y venderlos aquí Te dan uno de oro Bueno, pues Te van dando misiones Hay que ir haciéndolas El 1 Estación del herrero El 2 Estación de supervivencia ¿No? Para cosas y demás Y luego tenemos aquí arriba Q, W Y el tab de tabulador Con la Q Equipamos a nuestro herrero ¿Vale? Tú equipas a tu herrero Y te da una serie de destrezas ¿No? Para que él haga sus Me imagino Que según conforme tengamos Mejor equipo Pues mejor cosas fabricaremos O ese es el entender Que me han querido dar Luego Si consigo quitarlo Tenemos al de El equipo de supervivencia El equipo de supervivencia Yo me imagino Que lo mismo Le puedo poner equipo Yo no sé si en un futuro Podremos mandarles a ellos Como veis aquí Tenemos A ver si puedo quitar esto Aquí puedo mover No, no puedo moverlo Bueno, pues tenemos aquí Como varias mazmorras Yo no sé si luego En un futuro En vez de solo a este tío Podemos mandar a otros No lo sé ¿Vale? Poco a poco vamos con eso Y bueno Tenemos aquí Otro tipo de salas Para ir desbloqueando Que poquito a poco Lo vamos a ir tal Y como se les puede equipar A ellos también Si le damos al tabulador Por ejemplo El equipo de minería De batalla O sea El equipo de minero De batalla Y aquí pues fuerza Salud No sé qué Según voy fabricando Y me van dando objetos mejores Se los voy equipando a ellos Para que puedan llegar Más lejos en la mina Y ahora le mando a la mina Pum 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 Y básicamente el juego Se trata de eso El ir mandando a la mina Conseguir recursos Para ir fabricando Para ir amontonando oro Y cuando montemos Amontonemos un montón de oro Que se irá viendo aquí por montones Vendrá el dragón Y esa es la idea A ver misiones que tenemos Vende 20 artículos A ver Batir la tierra De tierra Uno 6 veces Reúno 20 ingredientes Para De la tierra de uno O sea este de aquí Aguantas Nos vamos pues a caso Y hasta aquí se vaya recuperando Vale Y un dragón te espera Ok Vale Pues vamos a ir yendo un poco Vale Esto es más o menos Para que lo vayáis viendo Voy a ir fabricando cosillas A ver por aquí Que no he fabricado todavía nada más Y vamos a ir viendo A ver Mapa de todas partes Vale Tenemos mapa tal Y bueno Pues voy a ir viendo Por ejemplo El mapa Tenemos bastante Esto será el oro Si efectivamente Te cuesta también oro Construir las cosas Vale Hacemos uno de estos Otro de estos Vamos a ir vendiendo Cosas diferentes Y ahora vamos a ver Según que cosas Como podemos ir vendiéndolo Y a cuanto dinero Vale Esto también puedo hacer otro Vale Y ahora vamos a ir poniendo Ahí a la venta Como si tuviese un mañana Bueno Ole Buena Ole Cuerda Será una cuerda buena ¿No? No puedo Porque ¿Qué me falta? Me falta oro Vamos a ir vendiendo ¿Ves? Se puede poner Tanto aquí Como aquí A ver Vamos a empezar Venga A poner unos lunchacus Vamos a ponerle A 70 Vender Caro No lo compra Caro No lo compra 68 No te lo voy a bajar Mucho más Mira 68 Lunchacus Los venden Perfecto Pues ya tenemos ahí Un precio Esto Vamos a 80 Ahí lo tienes A 80 ¿Cómo lo ves? ¡Holgante guapo! ¿Eh? Hecho a mano Forjado hoy por enanos Herreros Pues A 80 es barato Vale Está bien Cuando no dice nada aquí Es porque Porque está bien de precio Esto que era No me acuerdo Que era esto Esto a otro 80 Precio de venta Sí, señor Ahora Supone que es Último Total Bueno Dinamita Ven Le ponemos También Ojo que este es verde Por cierto Bueno, da igual Es verde Está a 80 Está bien Lo miran Nada Esto Vamos a poner A 68 O Vender La dinamita por 68 Bastante caro la dinamita Lo otro la han comprado Y es una ganga Dicen O sea que Esto Manta resistente Vale Pues la manta Tú Sigue yendo Que se me olvida Mandarte La manta Sabemos que Puedo vender más caro A ver Esto 68 Esto 68 Y vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Aquí Los traderos De la gente Caro 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 Tú ya tienes esto Yo me vengo aquí Me dices que el último Se vendió por 80 Le vamos a poner 100 Vale A lo mejor es demasiado caro Pero bueno Vale Este no se ha vuelto Vete para acá Sigue trayéndome cosas Es caro 100 No Pero 95 Que es verde Tú Que de hecho Me lo debería de equipar Yo Pero bueno Caro 68 Es caro 65 No te lo bajo Mucho más Igual que el mapa El mapa 65 Es caro Pero se lo lleva Porque sabe que es bueno Vale Por aquí Que tenemos A ver Que tenemos Mira Una coraza Dale Candela Vamos a hacer Varias Vale Es Arregañadientes Pero se lo llevan Uno Para hacerle Forjados Ojo La espada ¿Puedo hacerla? Vale Esto Se lo vamos a equipar Al nuestro Eso es Y un hacha También Vale Vale Entonces El hacha Por ejemplo Que es mucho mejor Que lo que tenemos Pues la espada La última La vendimos A 58 Venga Vamos a dejarla Tal cual No nos complicamos La espada Tal cual Esta es una espada Nueva Y esta La vamos a poner A 70 Vale Vale Esta 58 Lo Tal Pero Se vende Esta 70 Va bien Vale La pechera Nos la vamos a poner Nosotros La pechera Aquí Vale Ok 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 Y los guanteletes También Que no tenemos Venga Y Dale Dale caña Por ahí Vale Tú no tienes Nada O sea que La pechera Te la pones Ojo La espada Es una ganga A 70 O sea Super barato Espérate Vais a flipar Hacemos espada La ponemos aquí A 90 A ver si ya está en ganga Listo Que eres un listo Vale Ese precio mola Bien Más cosas por aquí Eh Dijimos que esto se vendía bien Esto hace que me falta Más material Para con la resistencia justa Eh Vale Buena cuerda Vamos a dar aquí Una buena cuerda Unos buenos materiales Vale Tú necesitas Pechera Vamos a hacerle una pechera Vale Y esto es continuamente así Eh El ir forjando cosas El ir avanzando El ir gestionando todo Ha salido blanca Bueno Es lo que hay Pues blanca para ti Crack Vamos a hacer una mejor Te la cambio Vale Entonces Mi pregunta es ¿Esto es para ti en algo? No ¿No? Estos solo son movidas Estas El último ¿Cuánto se vendió? Esto no vendió ninguno 65 Ven A vender Vale Y esto es Pues ya os digo Ir así haciendo pasta Necesito Lo próximo son 3000 Para desbloquear Más cosas A ver Vale La espada es de nivel verde Con lo cual Me has hecho una pedazo de espada Vale Ahí estamos Por ahí De momento te la pones Vale De momento todo lo vendemos Tú sigue para allá Vale Esto Extras Extras Un arma Las baratijas Extras Bastón Vale Vamos a hacer De estos Que no tengo Tampoco tengo para hacer De este tengo para hacer Los cuantos Así que vamos a vender Unos cuantos bastones Porque Hombre Los nunchakus Es un arma 38 Este me cuesta 32 Este será un poco más caro Seguramente se pueda vender Un poco más caro Vamos a probar A ver Ya tengo uno verde Esto se puede poner A un lado No No Y no Vale Pues entonces A ver El blanco Lo vamos a vender A 65 Y el verde Lo vamos a vender A 70 A ver si viendo Los dos precios Se le da mejor Ojo Se nos ha derrotado El tío este Y no sé lo que me habrá traído Vale Vale Ok ¿Ves? Se me ha ido la olla No le he parado tiempo Y son cosas que pasan Vale Vamos a ver Necesitas una pechera mejor Necesitas unos brazaletes Vamos a mejorar Los brazaletes A ver Me faltan materiales Venga Que te vas a ir a la mina En breves De hecho Aquí Vale Reúne 20 ingredientes Lo tenemos Vale Nos dan un plus 20 20 artículos Llevamos 12 de 20 Vamos a darle aquí Cañita a la cosa Venga Tira por aquí Vale A regañadientes Pero se lo llevan Y los bastones Pues si puedo sacar 70 por ellos La espada he sacado 90 Hay que hacer más espadas ¿Eh? ¿Y el hacha? ¿El hacha he vendido? El hacha no he vendido Ninguno ¿No? Vale Consígueme barrete De ese O arcilla O lo que sea Ah Con 1400 Desbloqueo este Usuario de magia Vale Esto lo ponemos aquí Mira Todo esto es lo que lleva ya Mira Me voy a traer 4 de estos Que nos gusta mucho Y acaba Perfecto Vente para acá Descansa Y vamos a hacer El hacha Bueno Ya hemos hecho el hacha Necesitaba Unos brazaletes Así que dale caña El hacha El hacha Para ti A ver si me terminan Los brazaletes Vale Los brazaletes Para ti Que nos queda Anillo collar Y baratija Y una capa Capas no puedo hacer todavía ¿No? Vale pues Hazme de esta Eso es Mira Hemos subido de nivel Hemos desbloqueado moviditas Hazme Ojo Escudo Estrella de la maña Timón Vale Tú ya estás A mí ya tengo Del tier este 3 Ya tengo más Pero quiero terminar De hacer esto Vale Escudo dorado Me falta material Me falta material Y me falta material Vale Pues hazme Otra espada A ver si alguna Me sale buena Vale Esta por aquí Esta por aquí 90 90 Se vendían bien Con lo cual Vale Un poco caras Pero están bien Y esto Que no ¿No? 60 y Esta se vende A 65 Si si Esto va a venderse Vale Nuevas cosas Nuevas cosas Por aquí tengo nuevas cosas Si 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 Vale Tu victoria Vuelvete para atrás Vale A ver Vale Antes de Antes de mandar La nueva mina Bueno Aguanta ahí Aguanta ahí Vale A ver Por aquí Que necesito Registro de misiones Esto es un extra Esto es una baratija Vale Mi pregunta es Anillo collar Y baratija Vale Baratija puedo llevar Una Y a este Pobre es que Le falta de todo Ehhh Claro Te suben estas estadísticas Pero es que Es lo de siempre Si yo solo mando A este Supuestamente ¿No? Yo a este Al que mando Para allá Al que me va a ir Consiguiendo cosas Estos Bueno Ahora vamos a ver A ver Entonces Tres artículos Más tengo que vender Vamos a hacer Un par de hachas Ahí La música Es como demasiado Tranquila A ver Es para jugar Un poco Así En plan Chilado Ojo Esto Cállatelo Por esto Sacó W Y tabulador Esta es Uno Dos Lo demás Es cero Vale Este hacha Es mejor Te lo pones Y vamos a vender Esta espada Que no la hemos vendido nunca Por 80 ¿Cómo va la espada Por 80? Prohibitivo Ojito eh Que es verde Que no es cualquier cosa eh 75 Las he estado vendiendo Por 58 Bosqueado Pero se la ha llevado Venga vale El hacha Esta no tiene precio Vamos a ponerla 69 A 69 A lo mejor es un poco cara Pero bueno 69 le parece A ver A ver A ver A ver Vamos a Vamos a buscar Vale Vuelve Recupérate Vamos a buscar Un precio adecuado Para el hacha Coge la hacha La espada La espada ¿Ves? Aquí te tenía que poner ¿A cuánto? Ah si te pone aquí A 90 La vendí la última Vale Pues hazme una espada Ya tengo 783 Vale Encima esta es verde ¿Qué estadísticas tiene esto? 1, 1, 2 A ver Más fuerza Más sal Más pacuad Vale Vale Pues vamos a venderla Vamos a ponerle a 120 A 120 A ver que tal Este me vuelve Con materiales Con un montón Tengo hasta aquí Este es el borde De la línea de arriba Este es el borde De la línea de abajo Para conseguir lo que sea Bueno Estoy tapando yo aquí Hay un montón de materiales Que es raro aquí El sitio que no tapes Pero bueno Llevamos 20 minutillos Bueno Vamos a aguantar Un poquillo más A ver si completamos Alguna más Completada la misión Batir la tierra Unos seis veces Completado Hacer tienda de nivel 3 Completado Ganando experiencia Se van desbloqueando Fabrica 10 artículos Golpeteo Batir la tierra T1 T3 veces Vale Y es ir siguiendo Consiguiendo Y consiguiendo A ver por aquí Que tenemos A ver Hemos dicho que nosotros Podemos ponernos Una baratija No Vamos a ver que baratijas Hay por aquí A ver Cofre sin fin Vamos a hacer uno Que más baratijas hay Está el gancho Tal A ver Vamos a hacer 3 Nos lo vamos a equipar 2 Y 3 Vale Voy a equiparle Esta misma No Por ejemplo A ver Baratija Luego ya se las iré Cambiando Vale Eso por un lado Ahora voy a hacer Una Para ver Cuanto podemos venderla Vale La primera es la de tanteo ¿Dónde estás tú? Aquí Tú tira para allá Ahora hacemos la otra Vamos a venderla por 65 65 Eso no sé si significa Que está tirada por los suelos ¿Eh? Vamos a hacer otro Le vamos Es que encima esta es verde Cambiamos Con lo cual Este le ponemos aquí Y le ponemos 75 A ver 75 Este está prohibitivo 120 Vamos a ponerle 110 Una espada verde 110 O sea Enorme Este ya más o menos Me hace el tier 1 Bastante fácil Tier 1 de nivel 0 Ok La mochila ¿Cómo va? ¿A cuánto está? 75 Una ganga Ojito que con la mochila También vamos a sacar cosas ¿Eh? Esto está prohibitivo Dicen Con la mochila Vamos a sacar cosas Vamos a ponerla A 85 Vamos a tirar por lo alto Quieto Vale Y estas 110 A 100 A 100 Mosqueado Pues a 99 99 se lo llevan Venga Me parece bien Entonces Por aquí Eh Acte 1 de tier De nivel 3 Esto A ver que tal vamos El escudo Ya puedo hacerlo Vale Si me lo pone en verde Es que puedo hacerlo Si me lo pone en blanco Es que me falta algo Vale Esto es un extra Vamos a hacer un escudo Vale El escudo es un extra Y no se lo puedo poner ¿No? No Vale Pues Vamos a ver A cuánto vendemos un escudo Pongámosle a 100 A ver Un extra ¿No? A ver La mochila Se puede vender Más de 80 Todavía Vamos a buscarle El precio correcto A la mochila Vale Oye Pues me la ha conseguido No me he fijado Y me la ha conseguido Eh Ahí tenemos nuevos materiales Vale La mochila Dices Que se puede vender A más de 80 Eh Ponte aquí Vamos a ponerla A 95 A ver si la compran Vale Estos son más ingredientes De las cosas nuevas ¿Cuánto tengo ya? 1.123 Bueno Pues yo creo que ya lo puedo ir dejando Yo creo que habéis cogido La idea De cuánto es La mochila se mosquean La vamos a bajar a 93 No mucho más Uh Pero Te mosquea si no te la llevas El siguiente se mosquea Pero se la lleva Se la bajamos a 91 A ver La última la vendí Por 80 Y era fácil O sea Y era barato Vale El 91 se la llevan Perfecto Eh El escudo Se vendió por 100 Vale Estos nos faltan Todavía materiales Vale Hace otro tier De estos Que vayamos desbloqueando Los nuevos materiales Y aquí La lupa La lupa puedo hacer La lupa me requiere Bastantes materiales Así que la lupa Tiene que ser algo caro Eh A ver En primer lugar La lupa se puede poner En algún lado No Vale Pues la lupa Ojito Porque la ponemos A 100 Y a vender Una lupa Por 100 Requiere muchos materiales Eh Así que Darle brío A ver Que me va faltando Este lo tiene todo Este lo tiene todo Y a este le faltan botas Cinturón Y muñequera Botas Cinturón Y muñequeras Para zales fojados Uy Me falta uno de De barro Vale El barro es aquí Ok Vale Esto está prohibitivo Dice 99 Te lo bajo uno Oferta especial Del liage Eh Y solo queda uno En la tienda O sea que Ojito con eso Lo 29 no Lo 25 A 95 Te lo llevas Que requiere muchos materiales A ver Por donde íbamos Este estaba Este estaba A ti te faltaba El cinturón Te faltaban las botas Y te faltaba Algo más Te faltaba No he hecho Los brazales Al final A que me faltaban Materiales Uh Te has quedado Uno de esta Mira eh Vale Solo Tengo nueve De estos Vale Entonces ahora si que puedo Hacer los brazales No Perfecto Vale Tu estabas Tu estabas Con los brazales Y a los Eso es para ti Ok Y esto siguen diciendo Que naranja de la china Venga Se lo bajamos a 90 Se van a poner así Y habrá que bajárselo 90 No Alguno se lo lleva Por 90 Alguno se lo lleva La cuestión Si ves Por 90 se lo llevan La cuestión de todo esto Es encontrar El El Precio justo Vale Para que sea un poquito caro Pero se lo lleven O Si tu quieres que sea un poquito Más barato Pero venderlo Según lo pongas en la tienda En plan Fabrico Fabrico Vendo 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 Y tu que sea un poco más rápido Pues ahí está la cosa Bueno Espero que os haya gustado Yo subiré 2 3 capitulillos de esto Y si veo que os gusta bien Si no Pues dejaré de subirlo Y habéis conocido un juego más Espero que os haya gustado Y a la próxima más Adiós Chao